Amable audiencia, a esta hora hay información de último minuto. Se genera actividad presidencial desde el Estado Bolívar. Allá enviamos nuestra señal con el presidente Nicolás Maduro Moros. Al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias por ver el video! 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 cubriendo el territorio del sur de América. Y un día como hoy en Pichincha, coronaron con la victoria. Coronaron con la victoria. Nuestro gran mariscal, quien sería después del gran mariscal de Ayacucho, tenía 28 años. Delsi, también quiero saludar al vicepresidente de Economía, ministro de Industria, José Félix Rivas, presente. Al presidente de la CBG, doctor Héctor Silva. Al presidente de CBG Cabelún, compañero Néstor Díaz. Al compañero gobernador obrero, Ángel Marcano. Al alcalde del municipio de Angosturas de Lorinoco, Ciudad Bolívar, Sergio Hernández. Sergio de Jesús. También me vine acompañando mi esposa, que bailó al llegar conmigo, Silita. Gran bailadora de Calixto. Ella fue la que me enseñó a bailar Calixto. Y no lo hago tan mal, ¿verdad? Más o menos. Yo invento mi loquera, para adelante y para atrás. Porque yo aprendí hace mucho tiempo. Quizás tú no bailes muy bien, me decían. Pero lo más importante de bailar, no es bailar tan bien. Es gozar, disfrutar. Disfrutar la música, el ritmo. Y yo hago mi loquera, pues. Eso no es de ahora, es de toda la vida. Desde que íbamos a los matines en el liceo. Ustedes nunca fueron a un matine cuando estaban en el liceo. Nunca se jubilaron, ¿verdad? Yo no. Yo iba con permiso de mi mamá y de mi papá. Mi saludo al presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Calixto Ortega. Traemos buenas noticias de la economía. Buenas noticias. Al presidente del Banco de Venezuela y viceministro de Banca, licenciado Román Maniglia. Buenas noticias. Al superintendente nacional del CENIAT, José David Cabello Rondón. Buenas noticias del CENIAT. Al superintendente de Zonas Económicas Especiales y viceministro de Comercio Exterior, Johan Álvarez. Todo el equipo. Para esta jornada económica, hoy viernes, precisamente, porque nosotros tenemos que estar llevando el pulso permanente del devenir económico, pudimos con trabajo y esfuerzo ir superando lo peor de la guerra económica, lo peor del ataque, las agresiones imperiales con las sanciones. Aprendimos a hacer mucho con nada. Aprendimos a trabajar con las vísceras y con un plan, con un pensamiento claro, con acciones públicas correctas y pertinentes y con la unión de la clase obrera y del empresariado venezolano hemos dejado el tiempo malo atrás y lo que viene es mejor y nosotros los que vamos a nivel económico es pa' lo grande, es pa' lo mejor. He venido a Cabelum porque aquí ustedes han operado el milagro de la recuperación con esfuerzo propio, tecnología propia. Yo quisiera conversadito que los compañeros Héctor Silva, Héctor y Néstor, Héctor y Néstor, parece el nombre de una barbería, ¿verdad? Unicet. Héctor y Néstor se hacen cejas. un emprendimiento. Un emprendimiento. Malo. Malo no es. Pero ellos no tienen un emprendimiento. Ellos lo que tienen las riendas de la recuperación definitiva de la CBG, el aparato industrial de Guayana y de Cabelum, conversadito, Héctor Néstor. Bueno, presidente, agradecido, inicialmente le queremos dar la bienvenida, saludos a todos los ministros, a la vicepresidenta, a nuestra madrina. Bueno, estamos muy contentos, presidente, por tenerlo aquí en la empresa de CBG Cabelum, una empresa transformadora del aluminio, el aluminio que nace de nuestras tierras guayanesas, del joval de Pijiguao, de que de ahí la empresa Bauxilum viene extrayendo la bauxita, transformándola en la mejor alumina para después traer ese aluminio que produce Benalum y transformarlo aquí en Cabelum, en los mejores conductores de aluminio que tiene el mundo, presidente. Aquí es importante destacar, presidente, que como usted dice, Cabelum fue parte de la recuperación en Guri. Estos trabajadores y trabajadoras fueron protagonistas de la recuperación de ese ataque eléctrico que sufrimos por parte del imperio. Es importante también destacar, presidente, que venimos transformando el aluminio para poder posicionarlo no solamente en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional, que se ha venido incorporando y recuperando nuestra producción. A mí me gustaría, presidente, que no solamente Néstor, sino también parte de nuestros voceros de los CPT, pueda explicar los procesos que nosotros hacemos aquí en CBG Cabelum y cómo se ha venido recuperando no solamente la producción, sino también los espacios de los trabajadores y reivindicando los beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. Néstor. Sí, presidente. Bienvenido a Cabelum, presidente. Saludo a toda la clase trabajadora, a la clase obrera, a la juventud trabajadora, a todas las autoridades que se encuentran acá presentes, a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad Cuampo y la Pesca. Saludo a nuestro alcalde, nuestros ministros, el gobernador y líder de la clase obrera de Guayana, Ángel Marcano, nuestra madrina, que fue nuestra compañera de trabajo en el Guri, la primera combatiente, Silvia Flores, bueno, y a todos los que están acá, para complementar lo que decía el presidente, la Junta Interventora, presidente, nosotros acá, producto de las sanciones y del bloqueo, llamados por los apellidos y materializados por el Imperio Norteamericano, hemos desarrollado, presidente, un alambre para soldar aluminio, innovación desde acá, desde Cabelún, a través de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, a través de la inventiva de los trabajadores y trabajadoras, un elemento, presidente, transversal para el crecimiento del aluminio. Este alambre, presidente, ha sido importado por más de 50 años. Hoy en día podemos decir con mucho orgullo que no vamos a importar más nunca ese alambre porque lo podemos desarrollar en el país, podemos satisfacer la necesidad del sector aluminio, del sector industrial del país, pero también, presidente, podemos llevarlo al mercado internacional. También, presidente, queremos darle parte del proyecto que se desarrolla acá en Cabelún, un proyecto de ampliación que lleva un 94% de avance y que consta de dos líneas de extrusión que permiten o van a permitir, presidente, la fabricación de cables de aluminio. Presidente, acá puede usted constatar que estamos haciendo las pruebas operacionales y ya es una realidad que estamos fabricando cables de aluminio en CBG Cabelún. Presidente, este cable de aluminio que se está fabricando acá es el cable necesario para los hermanos de PDVSA puedan recuperar los pozos petroleros. Y ya nosotros le hemos suministrado cables a PDVSA. Además de eso, estamos suministrando conductores y cables eléctricos a la empresa Corpoelec para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Presidente, le queremos decir con mucho orgullo que ya CBG Cabelún se encuentra un 55% de su producción y está en tendencia de superar. El presidente me dio una buena noticia, que se han firmado nuevos contratos y seguramente, presidente, en los próximos meses estemos cerca de un 70% de la capacidad instalada, sostenida y seguramente vamos en estos días a romper riesgo de producción, presidente. Esta es la clase obrera, presidente, que usted ha orientado. Gracias a su apoyo, presidente. Además de eso, nosotros estamos claros que vamos a conquistar este 28 de julio. Yo tengo que decirlo, presidente. Estamos seguros que vamos a conquistar la victoria perfecta. Estamos destinados a construir la patria socialista que indicaba el comandante Chávez, pero eso solo va a ser con el conductor de victorias al frente de la revolución bolivariana. Muchas gracias, presidente. ¡Cúmplase! Es importante tener los planes productivos siempre en conocimiento de la clase obrera. Es importante activar la capacidad de conocimiento científico y tecnológico que la experiencia de los trabajadores y los profesionales tienen en nuestras empresas básicas, porque es esa capacidad la que ha permitido romper el bloqueo y las sanciones para sustituir procesos productivos, para sustituir piezas, repuestos, partes, equipos que sencillos, que sencillamente el imperialismo pretendió negarle a la industria venezolana, negarle a la CBG y construir, empeñado como estoy, y así lo exijo, se lo exijo empeñado como estoy, de construir un nuevo modelo de gestión eficiente desde el socialismo obrero. Un nuevo modelo de gestión empresarial. No ha sido fácil, no será fácil, porque es como quien crea un nuevo mundo. Ensayo y error, aprendizaje y ensayo, tratando de eliminar el error, no darse con la misma piedra otra vez, construir, por eso yo insisto tanto en la necesidad de fortalecer los consejos productivos de trabajadoras y de trabajadores, los CPT. Quiero escuchar conversadito. Aquí tenemos a uno de sus voceros, él nació en Valencia, de Valencia, se convirtió en técnico superior electricista en el Instituto Universitario Santiago Mariño, aquí en Puerto Ordaz, luego hizo estudios de preparación en el INSEE y es trabajador, participa en el Consejo Productivo, se trata de Emerson Mijail Rebolledo Castillo. Emerson. Emerson. Gracias, presidente. Bienvenido, hermano presidente, un saludo cordial para usted, para todas las autoridades que nos visitan hoy, de verdad que es un inmenso placer, un orgullo tenerlos acá, a la vicepresidenta Delsi Rodríguez, aparte de nuestra madrina del Estado Bolívar, la primera dama, la primera combatiente, nuestro ministro de Industria, el presidente de la CBG, Emerson, Héctor Silva, ¿Ustedes le piden la bendición a la madrina? Claro, bueno, la bendición, madrina. Pero mira, uno a la madrina, a los padrinos, le pedía primero la bendición. Correcto. Sion, padrina. Y después le decía, ¿no hay algo para mí por ahí, madrina? Ya viene por ahí. ¿Caifá? Bueno, y un saludo también a nuestro presidente, Ezequiel Cabelluz, nuestro hermano, camarada, en estos días, nuestro gobernador, obrero, de la clase obrera, con mucho respeto, con mucho orgullo para su esposa, la primera dama, Yajaira. Cordial saludo tenerlo aquí, en nuestra empresa CBG Cabelluz, empresa recuperada y mantenida por los trabajadores de nuestras empresas. Un saludo también a todos los trabajadores de nuestras empresas básicas que nos visitan hoy en nuestra casa, a nuestros alcaldes, a nuestro hermano Cacheroso, a nuestro hermano Sergio Hernández y a todos los autoridades. Hermano, presidente, una empresa perteneciente al holding de la CBG, transformadora, 100% productiva el día de hoy, pero no ha sido fácil, porque no escapamos al coletazo que nos dejó el gran apagón general del 2019. Fue fuerte el golpe. Fuerte. El sabotaje eléctrico del imperialismo. Nos debató totalmente la alimentación, la energía eléctrica. La rata de Guaidó estuvo detrás de ese sabotaje eléctrico. Y otros más. Rata ladrona. Correcto, presidente. Y sus cómplices aquí. Sí, señor. Y pretenden ahora venir con su cara muy lavada a gobernar el país. ¿Qué le parece? No, no volverán, mi compadre. Por supuesto que no. No volverán. No volverán nunca más. Se lo aseguro que no volverán. Amén, así será. No volverán. No volverán. Bueno, hermano presidente, solamente impulsado, primeramente por Dios que nos acompaña siempre y nos protege y nos da la sabiduría necesaria con su impulso, hermano presidente, y tengo que decirlo con toda humildad, con mucha modestia, usted ha sido un hombre valiente, un hombre consciente de los esfuerzos que hace la clase trabajadora e implementando un modelo de gestión, un instrumento maravilloso que usted viene empujando con fuerza y nosotros lo estamos consolidando aquí en nuestro Estado de Bolívar y es el nuevo modelo de gestión colectiva socialista de la clase obrera. Los consejos productivos de trabajadores, aquí estamos, recuperados, 100% operativos, en tiempos de asedio, en tiempos de bloqueo, cuando ellos más arrecian nosotros la respuesta es producción. Quiero aprovechar, hermano presidente, para comentarle rápidamente que gracias al nuevo modelo de gestión productiva hemos logrado recuperar gran parte de toda nuestra empresa, incluyendo nuestro orden principal, única vez inédito, siempre se había acostumbrado cuando había época de abundancia y bueno, y había dinero pues, contratar una empresa que interviniera el único horno que tenemos, el horno Fusor. Una empresa extranjera. Una empresa extranjera y una contrata. Una que otra pues. Exactamente. Bueno, implementamos el nuevo modelo de gestión acá y apoyado con nuestros hermanos trabajadores de Alcaza que tienen experiencia en refractario y otros hermanos de toda la clase obrera con materiales de refractario socialista, emprendimos la labor de intervenir nuestro horno principal, nuestro horno Fusor, nuestro único horno de 45 toneladas que allí llega el material, fundimos y ahí transferimos a dos hornos de retención. Logramos intervenir de manera general, hermano presidente, nuestro horno principal que nos da una durabilidad en el tiempo de al menos 15 años, un horno completamente nuevo gracias a nuestros hermanos trabajadores, el esfuerzo de la clase trabajadora, hermano presidente, que nos da continuidad productiva además de todo en tiempos difíciles, pero además de ello lo que acaba de decir nuestro hermano ingeniero presidente de la empresa, nuestra nueva línea estruxora que nos da la capacidad de producir cable revestido para importación, además para exportación. También hermano presidente, no puedo dejar pasar las condiciones que hemos recuperado los trabajadores en tiempos difíciles, hay que decirlo, en tiempos de asedio, ni siquiera cuando tuvimos abundancia contábamos con un comedor de la calidad que tenemos ahorita, que tiene la clase trabajadora, que no tiene que enviarle a ningún restaurante de aquí de la ciudad, además dos comedores adicionales en partes estratégicas de acá de nuestra empresa, pero además de eso también contamos con un sistema de atención médica que no tiene que enviarle a ninguna clínica, hermano presidente, gracias al esfuerzo y al esfuerzo suyo, hermano presidente, a la confianza que ha tenido en la clase trabajadora, nosotros no desmayaremos nunca, porque somos agradecidos, y el que ha estado en las condiciones difíciles con nosotros ha sido usted, nosotros seguiremos defendiendo este proceso porque consolidamos que solamente en revolución podemos conseguir, podemos recuperar nuestras condiciones sociales que tanto nos han quitado los vagabundos que se han ido para allá. Ese es el camino, estamos en el camino correcto, vamos recuperando y construyendo una nueva economía y con la generación de la riqueza que vamos generando y mejorando, recuperaremos el estado de bienestar social y todos los derechos laborales de la clase obrera, de la seguridad. Cuenten con la clase obrera de Cabellún y de todas las empresas básicas del estado Bolívar, hermano presidente, seguiremos venciendo. Y cuenten ustedes con el presidente obrero, único presidente obrero, el presidente de los trabajadores y de las trabajadoras, que nadie se equivoque, que el mundo lo sepa, que el mundo lo vea. En Venezuela tenemos una nueva clase obrera. Ah, pega, ¿verdad? Tú metes esta frase en un programa de inteligencia artificial y le dices ponle música de salsa y te sale con salsa, que el mundo lo sepa, que el mundo lo vea. En Venezuela tenemos una nueva clase obrera y tenga todo el mundo y esté todo el mundo seguro que el próximo presidente se llama Nicolás Maduro. Y le pone salsa o reggaetón o rap o merengue. Ah, haz la prueba para que vea. O calixto. Ahí estoy yo componiendo las canciones también. Bueno, también tenemos a un joven del Consejo Productivo de Trabajadoras y Trabajadores. Yo tengo mucha fe en los CPT. Los CPT tienen que estar trabajando, avanzando, presionando, luchando. Si le cierran la ventana se meten por la puerta. Si le cierran la puerta se meten por la ventana pero todo el poder a la clase obrera, todo el poder a los CPT. CPT democráticos, participativos, científicos, de puertas abiertas, honestos. Tenemos también a un joven, él sí nació aquí en San Feli, un 7 de diciembre de 1987. Tiene 36 años apenas. Un hombre serio, es casado con tres hijos. Técnico medio en mecánica industrial, egresado de la Escuela Técnica e Industrial Raúl León y en San Feli. Náguara. Estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero. El gran Jesús Rivero, honor y gloria Jesús Rivero. Y forma parte precisamente del equipo del Consejo Productivo de los CPT del sector Hierro y Acero, Alberto Hurtado. Compañero Alberto. Ah, pero se parecen ustedes dos. ¿Soy hermano? Hermanos de lucha. Hermanos de clase. Muy buenas tardes, presidente obrero, conductor de victoria, Nicolás Maduro Moro. Bienvenido, bueno, a Guayana, a su casa, de la clase obrera. Bienvenida a nuestra madrina, bendición, madrina, en el Estado. Después cuadramos por ahí. Entonces, bueno, saludar a nuestro presidente de la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana, hermano Héctor Silva, nuestro hermano presidente, ingeniero joven de CBG Cabelún, a toda nuestra autoridad de ministro, a nuestro líder de la clase obrera en Guayana y hoy gobernador del Estado Bolívar, Ángel Marcano, a nuestros alcaldes, a su señora esposa, a nuestra primera combatiente, Silvia Flores. Bueno, presidente, hoy la clase obrera de Guayana siempre ha estado al frente de los procesos productivos. Hoy, nosotros, desde que usted orientó la organización de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras para seguir garantizando la productividad desde nuestra fábrica, no hemos descansado, a pesar de los bloqueos, de los asedios, de las sanciones coercitivas unilaterales que viene aplicando el presidente del gobierno gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, gobierno criminal, ahí ha estado una clase obrera de Guayana enfocado en general más producción, enfocado en seguir formándose ideológica, políticamente, para avanzar en la inventiva obrera y seguir garantizando los bienes y servicios para garantizar a nuestro pueblo todas sus necesidades. No solo eso, presidente, sino que hemos trascendido. Es una clase obrera que se ha puesto en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, a trabajar en el marco del 1x10 de buen gobierno, junto a nuestro gobernador obrero Ángel Marcano, junto a todos los alcaldes del municipio, junto a nuestra madrina Delcy Rodríguez, dando respuesta a todos nuestros puntos y círculos. Ahí está una clase obrera comprometida porque nosotros también somos comunidad. Hoy la juventud obrera, presidente, se sigue formando ideológica, políticamente, a través de las universidades para garantizar nuestros procesos productivos y seguir avanzando en la producción, seguir avanzando en consolidar el país revolucionario, consolidar la revolución bolivariana, el país de Chávez, de Bolívar. Hoy, me acuerdo, bueno, leía en estos días algo que decía y no se equivocó nuestro libertador Simón Bolívar cuando decía en una carta que le enviaba al coronel Patricio Campbell, le decía pareciera que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está prevenido por la providencia para destruir y llenar a miseria a nuestra América Latina. Andan por el mundo como los policías mundiales, pero no se encontraron y se equivocaron con una Venezuela heroica, una Venezuela que son de los libertadores de Manuel Carlos Piar, del libertador Simón Bolívar, nuestro comandante Chávez y con usted, presidente, que se ha puesto al frente de este barco, de este transporte de la clase obrera como nuestro conductor de victoria, presidente. Saludo revolucionario y cuente con la clase obrera de Guayana. ¡Que viva la juventud! Hay que forjar Alberto y Emerson y compañeros, compañeras, una clase obrera profesional altamente tecnificada para construir el socialismo científico necesitamos una clase obrera científica en todo el gran concepto de las ciencias que maneje el conocimiento que tenga una alta conciencia patriótica, nacionalista, socialista, humanista y como cristiano en Cristo que soy, cristiano en oración, en reflexión y acción que lo soy digo una clase obrera profundamente socialista y cristiana en el sentido del sacrificio, el desprendimiento, el trabajo por los demás, el amor y la solidaridad por los demás. Se equivocaron con nosotros Alberto. La profecía de Bolívar en 1829 fue muy clara los Estados Unidos de Norteamérica dijo Bolívar fue el primero que lo dijo en el mundo el primero que visualizó como un profeta el carácter imperial del Estados Unidos que apenas nacía los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad en nombre de la libertad en base al engaño y dos siglos han demostrado que Bolívar tuvo razón ya no se trata de plagar de miseria de violencia de guerra de explotar y saquear a los pueblos de la América lo han pretendido en el mundo entero pero eso se acabó eso se acabó el pueblo de Venezuela valiente y patriota acabó el dominio norteamericano sobre nuestra tierra y no seremos colonia ni esclavo más nunca esclavos jamás amos tendrán otros nosotros no ni amos ni esclavos hombres libres mujeres libres hoy cuando llegué y venía para acá para acá Belum como me viene ocurriendo normalmente la gente se enteró que yo venía se corre Radio Bemba pues que viene Maduro que viene Maduro que viene Maduro y yo me vine por la parroquia Vistahermosa rumbo a la sabanita ahí hicieron un puente nuevo porque eso se lo llevó allí la lluvia hicieron un puente bien chévere puente chorrito bien bueno ahí pasó un chorrito pero bien útil porque ahora está unido la parroquia Vistahermosa con sabanita y toda esta zona y ya no tienen que dar el vueltón por allá de 25 minutos en 4 minutos pasa y salieron y bajaron y bajaron y bajaron y miren las imágenes hombres mujeres familias niños niñas en las calles que felicidad que alegría pueblo en la calle ahí empezando mira saliendo de la parroquia Santa Rosa ahí vamos que alegría 40 grados a la sombra fresquecito pues llegando a Ciudad Bolívar ahí vamos rumbo por esta carretera por este paso directo al Puente Nuevo Puente Bonito vamos a ponerle Puente Bonito saludando abrazando ahí le di un saludo con un megáfono bailando tambor bailando calipso impresionante la sorpresa llena de amor y de belleza del pueblo de Ciudad Bolívar le agradezco a la gente de la parroquia Vista Hermosa a la gente de Sabanita a la gente de Ciudad Bolívar una hermosura de verdad ese cielo mira ese sol de nuestra Guayana bella del sur de Venezuela ahí mira ahí hubo un pequeño accidente menos mal que me di cuenta aquí mira tú sabes que uno mira por los lados y por aquí me di cuenta que estaba pasando algo y de repente vi que se estaban cayendo al lado porque venían corriendo emocionados y se cayó una compañera y se cayó otra y otra entonces yo le dije al conductor párate 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 vamos a ver que pasa menos mal menos mal vale porque mira hay de Josefina estaba abajo chico y la gente le pasaba por encima hay de Josefina y yo la abrazo y le digo hay de te caíste te estaban pasando por abajo no me importa presidente no me importa lo que vamos es para adelante y le dije móntate aquí chico vamos juntos hay de una belleza hay de ahí se vino conmigo el resto del recorrido una belleza hay de una hermana de la vida chica vamos a dar un aplauso hay de Josefina ahí venía y de mira y ahí recorrimos puente bellito puente hermosito el puente hermosito y nos conectamos con la gente la gente salía de los barrios de las colinas y bajaron y bajaron y salieron y salieron banderas de Venezuela ese es el pueblo que está en la calle porque la esperanza está y el pueblo está y yo invité me traje en el tiuna recorrí todo el espacio miren saludando a la gente me recorrí todo ese espacio saludando ahora ángel hernández compañero ahora hay que aplicar el método de calles redes medios paredes radio todo el que tomó una foto todo el que filmó un video compártalo en todos sus grupos de whatsapp y del whatsapp al facebook al instagram al tiktok y de ahí a los medios regionales a la radio a las televisoras a la prensa y de ahí a radio bemba maduro en el orinoco maduro con el pueblo en la calle maduro obrero victorioso me llena de energía y de amor toda esa fuerza de este pueblo a 40 grados a la sombra ahí mira ahí viene a idea adelante ve yo me volteé un rato para saludar porque era mucha gente adelante atrás impresionante y entonces yo le dije a idea acompáñame chica vente conmigo vente para acá a idea un momento vamos a inventar invitar a idea josefina que la rescate un aplauso a idea vente para acá cuéntame cuéntame a idea que viviste ahí en ese momento bueno presidente la emoción tan grande porque verdaderamente la ayudada de usted acá fue una sorpresa porque esperaban a la señora Cillian la madrina de acá y yo me vine hasta acá porque yo dije yo quiero verla yo quiero verla cuando vi a Dersi cuando vi que ese es el presidente y ese es el presidente y yo lo voy a ver y yo lo voy a ver y yo lo voy a ver se venía la oleada y yo me fui cuando veo que la oleada me llevó no importa yo me aguanté como pude pero yo tenía que llegar y tanto fue que Dios me bendijo que aquí estoy con usted presidente pero yo te vi cuando yo volteé ella estaba abajo le habían caído como tres personas encima pero ella no estaba quieta ella estaba abajo pataleando y yo dije paren el carro párense todo el mundo se paró disciplinadamente y fueron levantando uno por uno y abajo al final se levantó ella rapidito y yo le dije vente para acá y se montó y se encarabó mira y aquí está mira completica y entera ay así es presidente cuente con esta mujer soy coordinadora de VCH de la parroquia José Antonio Páez pertenezco al sector Colinas Bolivariana una parroquia una comunidad invicta no hemos perdido en un proceso y no creo que este vaya a ser el FCA lamentablemente que verán ellos que lloren que brinquen pero Colinas Bolivariana y la parroca José Antonio Páez el Estado Bolívar va pa'lante amigo la mejor forma de decir es hacer y aquí está la fortaleza de nuestra patria y nuestra revolución estas mujeres berregatarias y embregatadas que están en los barrios en las comunidades haciendo familia y haciendo patria bueno yo traje un video porque siempre es importante enlazar el esfuerzo que se hace de recuperación de la CBG de todas sus empresas afiliadas de la economía de Bolívar de la economía del país con lo que ha sido el plan que hemos llevado adelante yo traigo aquí para anunciar desde Guayana un conjunto de cifras muy impactantes y optimistas de lo que es el comportamiento del país en el primer cuatrimestre de un año que está siendo un gran año económico vamos a ver este video primero adelante el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad impulsado por el presidente Nicolás Maduro ha marcado un hito en el fortalecimiento de la economía del país aquí no está el Fondo Monetario Internacional metiendo sus garras un programa Madein Venezuela para estructurar lo que es el programa de recuperación económico más completo mejor concebido mejor estudiado y con la mayor pertinencia con la realidad histórica de Venezuela para dar un vuelco total a la situación económica que venimos padeciendo los venezolanos y las venezolanas producto de la guerra económica nacional e internacional de los enemigos de la patria Venezuela registró en marzo de 2024 la inflación más baja de los últimos 14 años pese a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos estimaciones ubican al país con un crecimiento económico de 8% muy superior a la proyección del Fondo Monetario Internacional que proyecta un 4% de crecimiento a través de medidas estratégicas y la unión de esfuerzos se han logrado resultados que impactan directamente el bienestar del pueblo Venezuela lidera el crecimiento regional con un estimado del 4% superando naciones como Argentina menos 3.1% Chile con un 2.3% y Perú con un 2.5% en 6 años consecutivos la producción nacional se ha consolidado permanentemente en el año 2020 la producción nacional para los claves subió el 78% para pasar luego en el año 2021 al 91% en el año 2022 llegó al 94.3% para luego ubicarse en el año 2023 el 97.1% de producción nacional Venezuela superó la hiperinflación inducida y consolida la estabilización económica rumbo al desarrollo sostenible es así como de enero a abril de 2024 el registro de la inflación fue la más baja para el mismo periodo desde 2012 Venezuela cerró abril de 2024 con una inflación mensual de 2% y una inflación anualizada de 64.9% gracias a la unión de las fuerzas productivas de todos los sectores del país y al compromiso del trabajo integral se impulsa una agenda concreta de soluciones que surge de las bases del poder popular a través de la prioridad para el gobierno bolivariano desde 1975 a 1998 la cuarta república invirtió apenas 40.1% en inversión social en revolución luego de 25 años la inversión social se duplicó ubicándose en 77.4% asimismo la producción agrícola registra 14 trimestres consecutivos de crecimiento a pesar del bloqueo y las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad es un ejemplo de lo que es posible cuando se trabaja en equipo hacia un objetivo común Venezuela demuestra su capacidad de resiliencia y su determinación de construir un futuro próspero para todos tengan la seguridad que más temprano que tarde nosotros en el campo de la economía estaremos cosechando grandes victorias en la recuperación en el crecimiento y en la prosperidad de nuestra patria será la victoria de toda Venezuela la victoria de un nuevo modelo económico podemos informar que el crecimiento económico de Venezuela integral durante el año 2023 superó al 5% del producto interno bruto y fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe otro de los logros y conquistas alcanzada materializada en tiempos de bloqueo persecución y sabotaje fracasaron Venezuela está brillando con luz propia con colorido hermoso lo dijimos lo hicimos y juntos los vamos a seguir haciendo construyendo un nuevo modelo económico venezolano diversificado con 18 motores que crezcan de manera armónica y que satisfagan nacionalmente las necesidades del pueblo de manera creciente y que generen la riqueza necesaria para invertir crecientemente en la recuperación de los derechos sociales y los derechos laborales de todo el pueblo de Venezuela a través de las grandes misiones de nueva generación y a través de los planes para apoyar a la clase obrera y a todo nuestro pueblo es un camino que está trazado miren la fecha 17 de agosto 2018 estaba gordo porque estaba descuidado ahora no ahora aplico las 4S las 4S comer sano sabroso seguro y soberano aplico la dieta paleolítica un día se las voy a explicar hago ejercicio permanente pin pum pum pa concilita ejercicio para acá flexiones plim plum 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 y además tengo la mente sana porque tengo el alma pura tengo mente pura mente sana porque le he cumplido al pueblo porque le he sido leal al pueblo le he sido leal al comandante gochave porque hemos sido leales de manera mutua porque no he caído en la tentación del diablo ni de los demonios ni del imperio del mal cuántas veces me ofreció el imperialismo que traicionara al pueblo y entregara la patria me ofrecieron riqueza millones de millones que me fuera a vivir a una isla paradisíaca al costo de traicionar al pueblo al costo de traicionar a la patria de traicionarme juramento al comandante chávez y no caí en la tentación ni caeré jamás de ser un presidente servil manipulable y arrastrado a los intereses del imperio norteamericano no soy un presidente débil no lo he sido ni lo seré jamás no soy un presidente manipulable flojo sin energía allá aquellos los nueve patarucos los nueve patarucos que no se sabe de dónde salieron porque cuando vienen elecciones si se acuerdan del pueblo y empiezan a recorrer los barrios y las calles díganme ustedes el nombre de uno de los nueve patarucos para decir los conocen ¿quién conoce a esos patarucos? levante la mano a alguien que conozca a unos patarucos que pueda decir de dónde vienen y esta es una reflexión que le hago al pueblo de Bolívar y al pueblo de Venezuela ¿de dónde salieron los nueve patarucos eso? ¿de dónde salió el tal El Carri? ¿el tal Luis Eduardo Martínez? el tal Daniel Ceballos que encabezó las guarimbas y destruyó San Cristóbal al único que yo conozco de esos nueve patarucos es el conde Guacharo pero lo conozco por jodedor no por líder no es un hombre con liderazgo político con un proyecto con un plan usted conoce al conde Guacharo ¿verdad? pero el conde Guacharo es bueno para llevarle una noche que eche unos cuentos y uno se eche unos traguitos y baila una salsa un merengue hasta ahí conde pero ¿de dónde salieron esos patarucos? vamos a ser sinceros pues lleven esta conversación a sus barrios a su centro de trabajo a su familia puro pataruco monigotes de los apellidos manipulables títeres gente débil que se mete en campañas electorales para hacer billetes y luego irse para el exterior como se fue Guaidó o miento o como se fue Julio Borges multimillonario o como se fue Leopoldo López se meten en campañas electorales para hacerse multimillonario y ahí sí se acuerdan del pueblo y ahí salen para las calles y se van para un barrio a los patarucos pueblo de Venezuela dile no te vista que no va porque aquí lo que hay es gallo fino y ese gallo se llama Nicolás que es el pueblo de a pie valga la reflexión porque nosotros tenemos que seguir unificando fuerzas convocando a la gente honesta de este país a quienes aman a Venezuela unir a todo el que pueda ser unido en el amor a Venezuela en lo afirmativo nacional fíjense aquí algunos daticos pues para lo que les interesan los datos aquí debe estar haciendo por lo menos 42 grados ¿verdad? está fresco pues no me estoy quejando estoy diciendo que está fresco 42 grados por lo menos ¿verdad? y a 42 grados entonces le digo mire señora vicepresidenta estos datos el impacto de las sanciones criminales pedidas por los apellidos contra Venezuela en el producto interno bruto calculado de 2015 al 2021 está por el orden de 642 mil millones de dólares cuántas viviendas pudimos haber construido además de las que ya hicimos cuántas escuelas cuántos liceos cuántas universidades y a pesar de ese daño económico recuperamos este país con buenas políticas con buenas prácticas y con mucha estrategia económica que ha dado resultados para tomar la senda de la recuperación y la mejoría y el crecimiento continuo otros datos de interés no los voy a atosigar con tantos datos crecimiento económico año 2024 la cepal y el fondo monetario internacional proyectan un crecimiento económico en Venezuela del 4% de la economía de lo que llaman el producto interno bruto es la proyección del sí más grande de américa latina y el caribe con esta proyección del 4% la cepal y el fondo monetario internacional nos están colocando de primer puesto en américa latina y el caribe y esto lo estamos logrando con pulso con esfuerzo propio mira con capacidad de trabajo pero yo a la cepal y al fondo monetario internacional le puedo decir que tenemos mejores noticias mucho mejores noticias tenemos 11 trimestres creciendo de manera continua y el primer trimestre del año 2024 el crecimiento ha sido superior al 7% empezando el año que siempre son cifras modestas porque son los tres primeros meses más difíciles más difíciles quiere decir doctora delci rodríguez que si el primer trimestre crecimos 3% y son los meses más difíciles el pronóstico que yo hice cual profeta para el año 2024 de crecer un 8% señores empresarios señoras empresarias compañeros de la clase obrera creo que este año vamos a romper récord de crecimiento superior 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 al 8% de la economía y del producto interno bruto datos concretos sobre la economía todos los sectores van despuntando por ejemplo la recaudación de impuestos en los primeros cuatro meses del año buena noticia un buen dato ha crecido el 78% comparado con los primeros cuatro meses del año pasado vamos bien encaminados porque impuesto que se recauda impuesto que se invierte en el 1x10 del buen gobierno en la gran misión Venezuela mujer para dar crédito en la gran misión Venezuela joven en la gran misión igualdad en la gran misión viva Venezuela para reparar las escuelas los liceos para invertir en la economía etcétera etcétera la gran misión abuelos y abuelas de la patria igualmente el motor de las exportaciones no tradicionales estamos estimulando las exportaciones no tradicionales para que Venezuela exporte todo lo que produce primero satisfacemos la necesidad interna como hacen ustedes en Cabellum primero se satisface la necesidad interna y luego el excedente se vende a Colombia a Brasil a quien lo necesite a buen precio a buen precio con su permiso las exportaciones no tradicionales de abril 2023 a abril 2024 experimentan un crecimiento del 11% de manera continua igualmente el principio primero lo hecho en Venezuela primero lo nuestro experimenta un crecimiento en el proceso de industrialización interna viene creciendo la industria privada y pública a un rango importante para este año con grandes expectativas como del caso de Cabellum el día de ayer en Cabellum se firmaron contratos para llevar la producción del 55% al 90% de la capacidad productiva de esta empresa y así está sucediendo en toda la industria privada y pública del país las expectativas y el optimismo en la industria venezolana lo que hace es crecer algo importante que yo siempre resalto los CLAP los CLAP pasamos de una dependencia en el exterior del 93% ya para este año 2024 los 7 millones 200 mil hogares atendidos por los CLAP es con producción venezolana más de in Venezuela el 100% de los CLAP el crédito también en comparación con abril 2023 2024 el crédito se reanima y tiene un impacto de crecimiento del 81% de crédito y de expansión a nivel nacional los depósitos medidos en su equivalente en dólares han crecido de abril 2023 a 2024 en un 58% el mercado de valores comienza a crecer con instrumentos alternativos en el 2024 dimos el paso de crear la bolsa de valores agrícolas y arrancó en mayo hace dos años 2024 con dos millones de dolaritos ahí moviéndose 2022 perdón dos millones de dolaritos dos meses después once seis meses después cuarenta y de los dos millones de dólares transables en la bolsa agrícola que se transforman en inversión para producir alimento en tierra venezolana hoy hemos llegado a 281 millones de dólares moviéndose en la bolsa agrícola y convirtiéndose en inversión productiva el precio del dólar en el nuevo sistema cambiario no dependiente tipo cadivi se acuerdan de cadivi que dependía del chorro petrolero construimos un nuevo sistema cambiario y puedo decir que el precio del dólar en los últimos siete meses es el precio más estable desde el año 2012 12 años venimos de la guerra 2019 una inflación superior al 344 mil por ciento en el primer cuatrimestre 2024 yo puedo decirlo hoy por hoy tenemos el margen de inflación más baja en 12 años y vamos a mejor al control absoluto del tema inflacionario con crecimiento económico con estabilidad cambiaria y con inflación controlada y cada vez más baja logro del pueblo logro de la revolución y tenemos una proyección interesante para este año en todo lo que son los mecanismos de la economía hay un dato que a veces se pasa pues cuando uno tiene un problema y está sufriendo siempre ponen el dedo en la llaga ellos desabastecieron en el país se acuerdan 2015 dijeron la última cola se acuerdan y la manita una guerra brutal después nos atacaron con los misiles de las sanciones y yo dije tranquilo que el equipo gana tenemos el plan y vamos a abastecer produciendo en Venezuela y yo les puedo decir hoy 2024 que Venezuela tiene los índices de abastecimiento más alto de los últimos 21 años desde que se mide este índice en el país con producción nacional y complemento también de importaciones pero ahora las importaciones no son con los dólares de Cadivi ahora es con los privados pues el que se quiera traer algo de afuera se lo trae con sus dólares y lo vende en el mercado y punto tenemos los niveles de abastecimiento más alto yo creo que podemos decir de los últimos 30 años de Venezuela con productos de calidad productos de máxima calidad buscando los equilibrios necesarios así que yo puedo decir compañeros que lo que hemos logrado ha sido producto del esfuerzo colectivo producto de los buenos planes producto del trabajo mancomunado de los trabajadores de las trabajadoras de los empresarios que han creído en Venezuela de las empresarias de los emprendedores de las emprendedoras ha sido producto colectivo y nosotros tenemos que consolidar este camino de recuperación crecimiento económico de un nuevo modelo independiente soberano y diversificado hay que consolidar este camino no le debemos nada a nadie no le debo nada a nadie no le debo favores a nadie porque he sido y soy un presidente absolutamente independiente no manipulable no dependo de grupos económicos de grupos políticos no dependo de nadie y podemos decir porque no es un logro de un hombre es un logro de todo un país nuestro país y nuestro pueblo no le debe nada a nadie y nadie nos va a quitar lo bailado nosotros estamos en el camino correcto y lo que vamos es para adelante y lo que viene es mejor vamos a ver quién puede más si el calor o nosotros qué creen ustedes vamos a ver la palabra a la madrina delci rodriguez compañera mire presidente realmente me llena de mucha emoción haber visto ese video porque eso fue 17 de agosto del año 2018 y usted tuvo una gran visión se podría decir que es un visionario porque en el mes de agosto se cumplirían seis años y ya usted estaba diciendo que íbamos a superar el bloqueo económico en unión nacional con esfuerzo propio y lo que hemos visto el balance que usted ha hecho está demostrando en todas las partes del programa económico que usted le dio al país porque ese día el 17 de agosto del 18 usted le dio al país un programa económico se lo dio a los trabajadores a las trabajadoras a los empresarios a los movimientos sociales productivos y los convocó a todos y nos invitó a todos a sumar nuestros esfuerzos para vencer el bloqueo criminal que lo pidieron como tú decías los pidieron a los que hoy vienen con su cara muy lavada a decir dame el voto como si es que son unos santos después del daño que le han causado a Venezuela usted dio una cifra que se dice fácil pero que es estruendosa que en 6 años Venezuela perdió 642 mil millones de dólares el profesor vicepresidente de economía refiere que todas las reservas internacionales de Suramérica son 606 mil millones de dólares imagínese usted el daño que le causaron a Venezuela y por qué ese daño presidente por envidia porque se quieren robar nuestro país se quieren robar nuestros recursos se lo vamos a permitir así que ese programa que usted puso en las manos de los venezolanos de las venezolanas cinco años y medio más tarde está diciendo que usted tenía razón que usted tuvo una visión que fue leal como usted lo ha dicho ha sido leal al comandante Chávez pero también al pueblo y a Venezuela porque le dijo a Venezuela no se puso a llorar usted no se tiró al piso hay economías europeas que no vivieron ni el 10% de lo que nos ha tocado sufrir a los venezolanos y cayeron durante la pandemia y Venezuela hoy está de pie mostrando un camino de crecimiento con liderazgo regional lo cual quiere decir que usted no se equivocó usted tuvo la visión ha sido un visionario tuvo un método no fue un improvisado porque ese programa económico usted lo pensó en cada una de sus partes y yo lo recuerdo muy bien yo tenía apenas un mes de vicepresidenta cuando usted me dijo este es el programa que le vamos a llevar al país y aquí están los resultados balance positivo de victoria para Venezuela como será la victoria que conquistará el pueblo venezolano el 28 de julio vámonos por aquí pues quién podrá más el calor o nosotros no caos yo siempre digo ven para acá Delcy José Feli Héctor Néstor está pendiente el emprendimiento aquí está pendiente no digo más yo soy un hombre de fe aquí hay compañeros que me conocen de hace meses 30 años yo vengo de las bases obreras de los barrios y creo que hay que combinar como le decía ayer a la científica de manera perfecta la fe y la razón la razón y la fe la razón para hacer los planes con los mejores con las mejores los planes la estrategia y ahí no nos gana nadie me han subestimado no que me aburro que es bruto sigan creyéndolo pues está bien se los regalo pero aquí va me aburro compadre con su pueblo con la razón con los planes con la estrategia innovando renovando y buscando los grandes cambios y transformaciones que Venezuela necesita que los vamos a lograr pero solo los vamos a lograr nosotros con la razón y con la fe porque soy un hombre de fe me he encontrado con la fuerza de Dios en los momentos de mayor dificultad y él ha puesto su mano y siempre invoco a mi madre Teresa que en las peores circunstancias nos decía mi hijo Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá y así ha sido así es y así será y él sí decía compañeros compañeras que tuvimos una visión yo hoy tengo una visión la tengo más clara que nunca tengo una visión que estamos en las mejores condiciones para nosotros plantearnos las grandes metas hacia el futuro y que solo nosotros la podemos lograr con la unión del pueblo con la conciencia del pueblo y esa visión me coloca en el 2030 y ya veo en esta tierra venezolana reverdecer la prosperidad y el bienestar para nuestro pueblo las grandes metas las vamos a lograr en unión del pueblo de Venezuela con la razón y con la fe nosotros venceremos que viva la patria que viva la clase obrera que viva la unión de Venezuela y para seguir marcando la ruta que viva el calipso música a bailar maduro vamos a bailar señores viva guayana viva ciudad bolívar gózalo con el mar de sambito 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 así comienza la historia de un mar que no es controlado tiene nombre y apellido se llama el mal de sambito hingga baili baila el mal de sambito hingga baili goza el mal de sambito aliquitinkayau cùnga caicoc el mal de sambito aquí te traigo Mi nuevo zon, porque esta rumba ya comenzó Aquí te traigo mi nuevo zon Porque esta rumba ya comenzó En la plazolet del Jogo baila El mal de Sandito Con la gente de Guayana baila El mal de Sandito Y que baila y baila El mal de Sandito Y que baila y goza El mal de Sandito Y que baila y baila El mal de Sandito Y que baila y goza El mal de Sandito Toda Guayana con la manito arriba, señores Que se siente el calipso del callao Con The Seine People Baila Blanca Ponla a bailar Palamas Ponganla a bailar Atención Todo el mundo con la manito arriba Aquí llego, dicen people Con el mal de Sandito Aquí llego, dicen people Con el mal de Sandito Aliquitiquin, tinkitin Aliquitiquin, tinkitin Aliquitiquin, tinkitin Aliquitiquin, tinkitin El calipso del callao Presente Ciudad Bolívar Y todo el estado Bolívar La región guayana Que es calipcera Y todo el mundo con la manito arriba Aplaudiendo todo el mundo Aplaudiendo todo el mundo Poniendo, 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 poniendo Dice Esa chica se está buena No vengas que se te vaya Esa chica se está buena